El perfil psicológico de César Alba Mendoza, el asesino de la bicicleta, indica que es compatible con una personalidad de tipo antisocial, es decir, una persona que no puede adaptarse a las reglas y normas sociales y por ende, escuche bien, es incapaz de respetar los derechos individuales. Para Alba Mendoza no existe alguien superior a él, ni siquiera existen sus iguales, para él es impensable depender de alguien más. En otras palabras, este sujeto no respeta nada ni a nadie, ni siquiera, tal como lo demostró, la inocencia de una menor. Una personalidad similar a la de Shirley Silva Padilla, alias La Gata, la misma que asesinó a dos personas en una noche. Al dueño de este chifa lo mató, como todos recuerdan, solo porque su plato de chaufa no tenía pollo. Este depravado ve a los miembros de su entorno como meros objetos que utiliza para satisfacer sus necesidades y objetivos, por ello quizá siempre andaba solo, sin ninguna otra compañía que su bicicleta, aquella que utilizó en más de una oportunidad para concretar sus horrendos crímenes. De acuerdo a los peritos de la División de Criminalística de la Dirincri, el monstruo de la Bairona también es una persona ambiciosa capaz de hacer todo por alcanzar sus objetivos y que planifica sus acciones de manera cautelosa, algo que quedó en evidencia en el caso de Jimenita, pues tenía todo planeado, sabía a qué hora y dónde encontrarla, tenía pleno conocimiento de cómo convencerla para que suba su bicicleta y sabía qué haría después, es ultrajarla, estrangularla, quemarla y dejarla a escasos metros de su casa, quien podría sospechar de él. El perfil también arrojó que no evidencia trastornos psicopatológicos ni déficit cognitivo, lo cual quiere decir que era consciente en todo momento de todo lo que hacía. El perfil psicológico de esta persona no hace más que confirmar lo peligroso que es y causa aún más indignación el hecho de que alguien como César Alba Mendoza haya estado libre por las calles.